Presento la rectoría de la máxima casa de estudios, el calendario para el proceso de selección del nuevo rector y los decanos. Las fechas más importantes comienzan con el cierre de la convocatoria este próximo 28 de octubre, para continuar con los días de promoción o campaña que serán del 5 al 17 de noviembre. Las votaciones tendrán verificativo el 18 de noviembre. El día siguiente se validan las ternas para enviarse a la Junta de Gobierno el sábado 20 de noviembre. ...y queda en manos de los nueve integrantes de la Junta de Gobierno la decisión. La decisión para rector deberá tomarse en los primeros siete días del mes de diciembre y en los primeros 15 días la de decano. Asimismo, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes exhortó a que el rector de a aquellos que deseen participar en la elección a hacer propuestas de trayectoria a lo interno de la universidad, con quien se debe de hacer alumnos y profesores universitarios, dejando de lado las bravuconerías que no funcionan como puntos para la decisión final. ¿Por qué? Porque el otro, al que no entrevisten, ese va a decir, va a mandar su cartita al Consejo Universitario, mira, este anda saliendo en la prensa, este anda diciendo lo otro, este organizó tal cosa. Yo fui objeto de ese tipo de cosas, pues no los metan en un embrollo, porque les puede llamar la atención el Consejo Universitario o los pueden denunciar, o todas esas cosas que se hacen las toma en cuenta la Junta de Gobierno, que no sabemos pues cómo opera, porque sus sesiones son reservadas. Esas no valen, esas no sirven, no funcionan y son mal vistas. Así de fácil. Por último, Ursúa Macías presentó al que a partir de ahora será el encargado de despacho de la Secretaría General de la Universidad y que sustituirá a la licenciada Ernestina León Rodríguez, quien renunciará para registrarse como candidata a rectora del próximo trienio. Ramiro Alemán López será el que ahora se encargará de recibir los registros de los candidatos, convocará a las reuniones del Consejo Universitario, apoyará a la ACIUA y a la FEUA en la organización de las elecciones, entre otras acciones más. Con imágenes de Mario Macías, informo para Ultranoticias, Francisco Javier Jiménez, aquí, donde tú vives.